Gracias, un gusto saludarle compañero, me acompaña don Mario Castejón, director de protección al consumidor. Es el director de la dirección de protección al consumidor. Se confirma que se han sacado de circulación varias libras de pollo por encontrarse en mal estado. ¿De qué se trata, don Mario? Un gusto saludarle. Bueno, muy buen día. La semana pasada, en conjunto con el Ministerio Público, en nuestros operativos en diferentes restaurantes, encontramos y decomisamos 134 libras de pollo, que ya tenía su fecha de vencimiento ya caducada, el cual se procedió a la destrucción del mismo. Y así mismo hemos estado y continuamos con el Ministerio Público haciendo este tipo de operativos. ¿Se verifica que no se esté comercializando productos en mal estado, ya sean verduras a frutas de temporada, que de igual forma se han encontrado y se han hecho decomisos? Bueno, así es, no solamente en mercados, sino que también en supermercados, tiendas de conveniencia, de las gasolineras, donde hemos estado haciendo este tipo de verificación, este tipo de vigilancia. No solamente en Tegucigalpa, sino que también en San Pedro Sula, Comayagua, Danlí y La Ceiba. ¿Qué pasa en San Pedro Sula? ¿Se ha logrado confirmar si están vendiendo cutes, sopes por pollo? No, eso ya le corresponde a otras instituciones la verificación de este tipo de denuncia. ¿Y ustedes no verifican si son de protección al consumidor, únicamente precios? Vamos, verificamos lo que es fecha de vencimiento, pero estos análisis ya tienen que ser en un laboratorio certificado, que eso ya el Ministerio de Salud, a través de ARSA, pues lo hace este tipo de verificaciones. Bueno, don Mario Castejón, director de la Dirección de Protección al Consumidor, en estos operativos que se realizan en este 30 de diciembre, junto a Cristian Herrera, voy con ustedes.